El día de hoy en la mañana, aproximadamente 9 y 15 de la mañana, mi esposa estaba dirigiéndose a Palacio de Gobierno, con la avenida Garcilaso de la Vega, y ha sido embestida por otro carro que ha querido, bueno, las investigaciones lo dirán, pero al parecer ha querido cruzar, adelantar y cruzar hacia, me parece que es la avenida Quilca, de izquierda hacia derecha, y ha impactado en el carro en el que viajaba mi esposa. Producto de esto, el carro ha ido y se han chocado contra un poste, y inmediatamente hemos traído a mi esposa acá a la clínica angloamericana, donde, gracias a Dios, no tiene, más allá de lo que es el impacto propiamente dicho, hasta el momento no habría ningún tipo de complicación interna. RPP en vivo para sus diferentes plataformas. Presidente, ¿cuál es el diagnóstico de la primera dama? ¿Cuáles son las pruebas a las que ha sido sometida? Voy a terminar de comentar el asunto. El chofer que llevaba a mi esposa va a tener que ser, al parecer, intervenido quirúrgicamente en la rodilla. Se ha detenido al chofer del otro carro, ha pasado su dosaje quílico, y está dando sus declaraciones en la comisaría, conforme a ley. Yo no tengo ahorita el diagnóstico, lo que sí me ha enseñado el médico de la clínica es que está fuera de peligro, así que ahora está ahorita en reposo. Ella, Nadine, les agradece a todos ustedes la preocupación que han tenido. Obviamente, para mí también es una preocupación que he tenido que venir de Arequipa, y por un pedido de ella, también voy a regresar en estos momentos a Arequipa, a Chivay, a continuar con las funciones. Ella va a permanecer, ella va a permanecer, ha pasado una tomografía, una resonancia, para descartar o examinar con mayor profundidad, mayor detalle, si es que hay alguna lesión interna. Como les digo, vuelvo a repetir, no se ha detectado ninguna lesión interna por el momento, así que estamos como familia tranquilos. Como familia, presidente, su madre estuvo aquí muy temprano, lo que significa que hay unidad en la familia. Así es, agradecemos a las personas que han venido a visitarnos, mi madre ha estado acá presente, mi hermano también, les agradezco que hayan venido a visitarnos. En estos momentos, Nadine está en reposo, por lo tanto no va a poder recibir visitas, pero obviamente estamos más tranquilos como familia. Agradecemos a todos los medios de comunicación que están aquí presentes, a todas las personas que han llamado, que se han apersonado acá a la clínica, a preguntar por la salud de mi esposa, y tenemos que seguir trabajando. ¿Cuál es el tipo de estima que va a permanecer en la clínica? ¿Tiene los visitados? Tenemos entendido que la situación del chofer es una situación también crítica, porque va a tener que someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla, tiene también, me parece, una lesión en el brazo, en el antebrazo. Del otro carro, me parece que no ha habido mayor daño en el conductor. Presidente, solamente para precisiones, ¿cuántos días va a permanecer la primera dama internada, por favor? Yo les pedía que, por favor, no me pregunten eso, porque eso va a depender de lo que diga el médico, y también del estado de ánimo de Nadine. Nadine está con ganas de trabajar, inclusive pensaba salir ahora mismo a Palacio. El médico ha pedido que, por favor, se quede todavía a descansar. Así que vamos a hacer caso al médico, se va a quedar a descansar. Y de acuerdo en la tarde, vamos a ver cómo va la disposición de ella y lo que diga el médico. Muchas gracias.